Seguro que muchos de ustedes se han despertado a esta madrugada con el fuerte ruido del viento y la lluvia que se ha registrado en nuestra comunidad autónoma, en Valdezcaray, 176 km por hora, pero en Logroño hasta los 123. Es el paso de la borrasca Carine por nuestra comunidad y para conocer un poco más cómo está teniendo lugar estos fenómenos, nos vamos con nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. José, buenas tardes. ¿Cómo está pasando esta borrasca por nuestra región? ¿Queda todavía mucho de este Carine? Buenas tardes, Víctor. Pues aquí, con tiempo más invernal, recién comenzada la primavera meteorológica, pues ha pasado con mucho viento, con una línea de tormenta que incluso ha dejado aparato eléctrico esta noche. Ha habido rayos en la capital con agua y con estos frentes que cuando pasan dejan cielos cubiertos y claros tras el paso de los mismos. Frío, han bajado las temperaturas y de nuevo ha vuelto la nieve a las zonas de montaña. ¿Qué? ¿Cuál es la previsión para las próximas horas y para mañana? Bueno, pues durante los próximos días lo que se espera es que con el anticiclón de las Azores retirado sigan llegando frentes atlánticos. Con el paso de los frentes los cielos se cubrirán. Tras su paso quedarán cielos entre nubes y claros con precipitaciones cuando lleguen. Y lo que sí vamos a notar es que las temperaturas se van a ir recuperando a lo largo de la semana para volver a bajar el viernes. Así que nos espera un tiempo bastante revuelto y con paso de frentes y desde luego parece el invierno que no hemos tenido. José, con esos 123 kilómetros por hora en Logroño de esta madrugada se podría hablar casi de un huracán. Bueno, el huracán es algo diferente tanto en su génesis como en su formación. Lo que ha sucedido es que nos ha atravesado una línea de tormenta, lo que podría ser un reventón, que son los vientos previos a ese frente que nos ha atravesado rápidamente. No es extraño, esto es más propio de precipitaciones tormentosas de verano, pero no, no, estamos lejos de lo que es un huracán. Pues José, muchas gracias por atendernos en directo. Veo que hay mucho aire agarrate a la barandilla. Un saludo, te veo el jueves para repasar las imágenes que nos hayan dejado estas borrachas en nuestra región. Un saludo, buenas tardes.